¿Quién los mandó a armar una fórmula? ¿Quién los mandó a armar una fórmula? Fue idea de Pepe, ¿eh? Mi candidata es Cristina. Yo dije. ¡Ah, te botón! ¿O para qué vamos a hacer el acto del once? ¿O a ustedes no les gusta Cristina? Por supuesto, Robert. La jefa de todos nosotros. Tuvimos como 10 minutos aclarándolo antes de hacer la encuesta. Yo aclaré primero igual. ¿Fue el cadete? Sí, fue Pepe. Hola, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Acá el cadete, en vivo desde el destape. Te saludamos. Para todo el país. La primera pregunta que te queríamos hacer. Primero, gracias a la gentileza por habernos atendido. Bueno, ¿cómo estás viviendo este momento particular de la Argentina? Después del discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso del Presidente Alberto Fernández. Te escuchamos. Lo que tengo para decir es que la candidata es Cristina. Que Axel es el candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. No me vas a distraer. Bien. ¡Fue el cadete! Bien. ¡Gracias por ver!